Festejando los 104 años de la creación de Barda del Medio, más que festejando, recordando viejos pobladores. Por eso fue un acto pequeño en la escuela, pero muy emotivo por los chicos, porque hicieron algunos trabajos muy lindos los chicos. ¿En cuanto a proyectos para Barda? Bueno, proyectos hay varios. Por ahí lo que se está ejecutando en este momento, que ya se está ejecutando, es la construcción, terminación de un playón deportivo ahí en el barrio Esfuerzo Propio, que se está haciendo con fondos municipales. Y bueno, ya falta poco, creo que está faltando la iluminación como para inaugurarlo. Se está construyendo una, vendría a ser una senda peatonal o bicisenda que se está construyendo entre la colectora y la ruta 151, que esa va a ir iluminada y bueno, ya se empezó la construcción, está muy linda. La parquización de la rotonda, que lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner, que ya está también en ejecución. Y eso es lo que, bueno, hoy por hoy está en ejecución. Ya hay proyectos de algunas cuadras de asfalto, que es muy pedido de Barda del Medio por la comunidad, que está haciendo falta, cordón cuneta y asfalto. Y lo que yo hoy, como comentaba en la escuela, que para mí lo más importante, lo más importante que se está, lo que se logró después de muchos años de que la comunidad de Barda del Medio estuvo solicitándolo, la construcción del nuevo edificio del jardín, que bueno, creo que ustedes lo vieron, está muy bonito. Y creo que en los próximos días ya se va a estar inaugurando oficialmente, porque todavía no se ha hecho.